Bésame, Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez